La ley de comer, ¿quién va a querer que el pueblo lo besaba? Señor Presidente, y nos ha escogido para percurar de venir con un programa fuera de cero. Señor Presidente, si ahora con COVID a dar la mar 2020, señor Presidente, ¿cuántas de los subsidios? No tantas subsidios, no tantas nada, señor Presidente, no tantas nada. El gobierno de Aruba, el país de Aruba ahora reconocido, señor Presidente, por forma con suerte nos atender. Señor Presidente, durante el 2020, señor Presidente, hace tres reuniones en el Parlamento, pero en el Parlamento tres días de año 2020 para dar cuenta en el Parlamento. Tienes colegas miembros del Parlamento, habéis una posición de las cinco decisiones de ministra con nuestra toma, y está el Presidente de diez ministras, señor Presidente. Señor Presidente, ¿tú pensaste ahora me tendrán en papia, señor Presidente? ¿Qué? Me dice, ¿qué es lo que Dios está, con un año en todo caso, en lo notado en gobierno, para sobrepasicamente lo que voy a pensar en mi, está? Que lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar, para oar, ahora, como tiene base legal, para ayudar. Tú y familias no tienen necesidad, señor Presidente, y el total de 1246 familias, ahora ya, yo da, por mí, luna, april, señor Presidente, el 13 de marzo, y el COVID-19, hasta el fin de april, ya no estoy pagando 10.777 familias, señor Presidente. ¿Puedo preguntar los subsidios ahora? Entonces, señor Presidente, ¿a mí te enseño con lo que sea de ahí? Y, la gente, al principio, sé de ahí no está tan claro para mí, adunar, en la clave, no lo, nada preferrá, para mí no adunar al Parlamento, en el momento no aquí, tú, cosas, pero, me está sintiendo, con mi responsabilidad, me está preferiendo, adunar al Parlamento, tú, tú, información, señor Presidente, para sobrar, señor Presidente, no te lo esconden, no te lo esconden, señor Presidente, y, y, no se pide si hay de ahí, me ayuda a nosotros, me hace investigación, señor Presidente, no te lo esconden, no te lo esconden, no te lo esconden, pero tú, me directó, por mí, decisión de me en cesá, no te lo esconden, no te lo esconden, no te lo esconden, no te lo esconden, si lo esconden, si un día no solo me le ajusta a formar, lo que no se lo esconden. Señor Presidente, señor Presidente, ahora voy a ver el review, de cuánto nos ayuda, Paluna, señor Presidente, Y señor presidente La que está claro Toda la gente está aquí Señor presidente Que no aguardo mirar La color política para ayudarse Toda la gente que aplica Que viene la remarca para ayudar Señor presidente Toda la gente que está aquí Aguardo ayudar Generalmente señor presidente